Un dato pasó desapercibido en un país dado a la polémica, a la crítica, a los señalamientos sin fin. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa renovó presidente sin conflicto. Carlos Chaurán le entregó el cargo a Rafael Ansúrez y Colorín Colorado. Pero no fue tan simple. Hubo la tentación desde el poder de meter mano, de designar un magistrado en 2019 para luego hacerlo presidente en enero. Una posición importante porque ese tribunal atiende en promedio 160 mil conflictos anuales del gobierno con particulares. Al final, no se cayó en esa tentación y un presidente filopanista llega a reivindicar la autonomía de ese órgano judicial.